Ya estamos de regreso con el retiro de invierno 2020 del Ministerio Sevenecer, año de la reconciliación. Bendiciones mis amados hermanos, muchas bendiciones, pues gracias a Dios nuevamente estamos acá, pues suplicándole al Señor, ¿verdad? Que haga lo que debe de hacer con nosotros y que su palabra llegue hasta lo profundo del corazón. Bueno, en el mensaje anterior, ayer estuvimos conversando de los remanentes. Yo partí de que Dios tiene siempre un remanente, se lo hice ver, cómo Dios deja remanentes, digamos, cómo dejó un remanente después del diluvio, cómo dejó un remanente en cada destrucción, en cada destrucción. Incluso Israel, y le leí el versículo y creo que lo vamos a leer nuevamente, llega en el momento que dice, si Dios, si nuestro Señor, si no nos hubiera dejado un remanente, vendríamos a ser como Sodoma, semejante a Gomorra, ¿verdad? Pero Dios dejó un remanente. Remanente es un grupo pequeñito que es trasladado en un tiempo de mucha crisis hacia el otro lado, para que se vuelva a reproducir la humanidad en este caso, en el caso del diluvio, ¿verdad? Pero el enemigo, dijimos que también trata de hacer lo mismo, trata de copiar. Entonces Dios elimina a toda la humanidad y deja tres parejas que se pueden seguir reproduciendo, que son Sem, Kami, Jafet, que venían de los lomos de Noé, pero Noé ya no tuvo más hijos, solamente Sem, Kami, Jafet. Así que de ahí procede toda la raza humana post-diluviana. El enemigo, supuestamente ahí debería haber sido aniquilado, no, supuestamente ahí fue aniquilado toda mezcla que se había dado entre las razas paralelas y la humanidad, la humanidad de Génesis 1, la humanidad de Génesis 2, la mezcla que se había hecho en Génesis capítulo 6, todas las mezclas se terminaron y entonces siguió en lo físico, la línea de Noé, que era la que estaba pura, estoy hablando físicamente pura, la palabra que se usa ahí en hebreo es tamim, entonces viene el enemigo y copiándolo del remanente, trata de trasladar las cosas malas que estaban antes del diluvio y las trata de trasladar y transponer para después del diluvio. ¿Cómo hizo eso? Lo podemos analizar cuando Noé planta una viña y se emborracha y se queda desnudo, tirado, dormido, desmayado en medio de su tienda, entonces entra Cam y ve su desnudez y entonces viene una maldición de parte de Noé hacia el hijo de Cam, que todavía no había nacido, interesante verdad, que se llamaba Canaán y entonces le dice maldito sea Canaán, siervo de siervo será. Esa maldición puso como un receptor en Canaán, que así se llamaba el hijo, aunque después la tierra también se llamó tierra de Canaán, en donde él absorbió las cosas que no se podían ahogar, que eran espirituales, por decirlo así, las tomó y en él se empezaron nuevamente a germinar, se empezó a gestar de tal manera que Canaán, cuando le hacemos un seguimiento, de él viene Sodoma, Gomorra y todo eso, y los sodomitas. Entonces note usted cómo se aniquiló lo físico que no estaba perfecto, Dios dejó un remanente para que la humanidad volviera a reproducirse, entonces el enemigo buscó a alguien que tuviera receptor y lo encontró en Canaán cuando hizo lo que hizo, y ahí los espíritus que no se ahogan con agua, desde luego, saltaron, por decirlo así, para encontrar su receptor y continuar molestando durante todo el tiempo de la humanidad. Entonces, cuando vemos otro tipo de situaciones, en donde ya no hay una destrucción completa, pero si la hay digamos de familias y todo, o de personas, y por último aparecen nuevamente, quiere decir que sucedió más o menos lo mismo, a eso le amo yo, en esta temática que hemos estado hablando, un anti remanente. Por ejemplo, ese fue uno de los ejemplos que pusimos, vimos cómo Jezabel aparece allá como esposa del rey Acab, y luego aparece en Apocalipsis, aproximadamente unos dos mil años después, y entonces el Señor le llama de esa manera, le dice, tienes ahí a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y dice todo lo demás, pero si Jezabel ya se había muerto. Estamos hablando en sentido espiritual, desde luego, no era la misma Jezabel, pero entonces lo que la gobernaba ella, lo que gobernaba, la entidad espiritual que gobernaba a esa mujer que llegó a ser esposa de un rey de Israel, sin ser ella israelita, lo que la gobernaba ella, transmigró en forma espiritual, y llegó hasta ella, hasta esta otra mujer de Apocalipsis, que obviamente tenía un receptor. Ahora, cuando nosotros analizamos el libro Apocalipsis, nos damos cuenta que tiene varias interpretaciones, como lo hemos explicado ya hace mucho tiempo aquí en estos programas, y ahí puede estar hablando de este tiempo. Entonces, en este tiempo existe una entidad que se llama Jezabel, que encontró su receptor humano, ¿verdad?, en algunas, en algunas iglesias que ahí tienen el receptor, y entonces ahí asentó. Y por eso el Señor está diciendo, tengo contra ti, que tienes a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Entonces, la pregunta del millón de dólares, si le podemos llamar así, es, ¿cómo, en qué momento transmigró aquel espíritu, aquella entidad que estaba en Jezabel?, ¿cómo transmigró, cómo se trasladó en el tiempo, dos mil años después, y después otros dos mil años, para volver a aparecer como tal, como Jezabel, en este tiempo. Entonces, eso fue lo que, lo que explicamos, ¿verdad?, en el programa anterior, quizá no de la misma manera, pero lo estoy tratando de, de exponer de esa forma. Entonces, lo que hizo, la forma como, como transmigró, fue a través de los perros y las aves. Estoy hablando, repito, estoy hablando en el sentido espiritual, estoy hablando en el sentido espiritual. Digamos, y esto fue lo que conversamos, cómo habían tres casas, tres casas, la primera, la de, la de Jeroboam, la segunda, creo que era Baaza, ahorita la vamos a chequear, y la tercera era, la de este rey, que hemos dicho que es Acán, vamos a ver si Baaza, y en un momento le vamos, vamos a ver los versículos, pero solo estoy tratando de hacer el resumen para poder continuar en lo que teníamos. La primera era Jeroboam, la segunda era de Baaza, y la tercera era de Acán, ¿ok? A estos tres, y nadie más, a estas tres casas, se les da una sentencia, y la sentencia es, que el que muera en la ciudad, se lo van a comer los perros, no lo van a enterrar, y que el que muera en el campo, se lo van a comer las aves, no lo van a enterrar tampoco. Entonces, estos son prototipos de algo espiritual. Los perros, y eso ya lo platicamos, no me quiero detener mucho en ello, pero, mire, es como que hiciéramos una especie de dibujo acá. Vamos a ver, pongamos que esta es, esa línea azul que usted ve ahí en la tierra. Entonces, yo, usted ya sabe que no soy bueno para dibujar, así que usted me tiene que ayudar con su imaginación, ¿verdad? Supongamos que, le hice muy grande la, la, supongamos que este es un perrito, ay, Dios mío. Bueno, usted ayúdeme y diga, sí, ese es un perro, va, ese es un perro, ese es un perro, y aquí arriba hay un ave. Entonces, desde el punto de vista, desde el punto de vista espiritual, ya dijimos que los perros, están escritos, cuidados de los perros, cuidados del, de los malos obreros, cuidados de los mutiladores del cuerpo, cuidados de los falsos profetas, y cuidados de los escribas, son cinco antiministerios. Entonces, los perros son falsos pastores, falsos pastores, es decir, se hacen pasar por pastores, pero la Biblia dice que son, la Biblia les llama perros a los falsos pastores. Y las aves, inmundas y aborrecibles, porque van, van coludidos, estos van trabajando coludidos para transmigrar el cuerpo o los pecados de Jeroboam, de Baaza y de Acán. Entonces, estos van a ser los vectores, los vehículos que van a pasar en el tiempo y van a trascender aproximadamente unos tres mil años después, ¿verdad? Para aparecer en el libro de Apocalipsis. Ahí lo vamos a ver, por eso, por eso le estoy hablando, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, para que usted se dé cuenta de esto. Entonces, estas aves, inmundas y aborrecibles que aparecen en Apocalipsis 18.2, dice que ahí Babilonia se convirtió en guarida de todo demonio, de todo espíritu inmundo y de toda ave, ave inmunda y aborrecible. O sea, es otro tipo de entidad, aparte de demonios y también espíritus inmundos, aunque los trabajan en unidad, esas tres entidades negativas. Entonces, aquí vamos a poner entidades espirituales negativas, negativas. Entonces, ahorita vamos a leer los versículos, solo déjenme explicar un poco más en esto que estoy tratando de decir, estos van trabajando coludidos, los perros y las aves. Se comen a Jeroboam y sus pecados, a Baaza y sus pecados, y a Acán y sus pecados, y se los llevan en su vientre, y como es espiritual la cosa, y estos son falsos pastores, los echan de regreso, porque los perros, eso es una de las cosas que tienen, que echan de regreso y se lo vuelven a comer. Lo ponen acá tres mil años después, en el ámbito espiritual, ayudados por entidades espirituales aladas, seres alados, aves. Interesantemente, en el lado positivo, fíjese usted qué tremendo, le voy a poner en el lado positivo, y aquí regreso en un momentito. Supongamos que aquí hay un pastor, un profeta, un evangelista, yo dije pastor este, pero pongamos apóstol, profeta, evangelista, pastor, y un maestro. Según el libro de Judas, estos serían los cinco ministerios, el ministerio quíntuple, voy a poner aquí, ministerio quíntuple, ministerio quíntuple, voy a poner solo cinco ahí, dentro de los cuales está el pastor, este es un pastor. Según el libro de Judas, a estos tienen una, una gloria angélica, entonces pongamos un ser alado, gloria angélica, una gloria angélica que los cubre, pues un hombre de Dios, de cualquiera de los ministerios doma, que es genuino, tiene que tener una cobertura angélica, eso no me lo inventé, ellos, está en el libro de Judas. Si también lo podemos leer en un momentito. Entonces, note usted que aquí está trabajando en el lado verdadero, genuino, positivo, un ser alado con un hombre que es un ministerio de pastor. Entonces, en el lado negativo, por eso le puse los antirremanentes, hay un falso pastor que lo cubre una gloria negativa, que es un ser alado. Repito, digamos, en este lugar están los ministerios, que los cubre una gloria angélica, y del lado negativo, es lo mismo, un falso pastor, que es un perro, trabaja coludido para hacer el mal con una entidad espiritual negativa, que está tipificada en aves, o sea, vuela, está sobre la tierra, en cambio este está en la tierra. Entonces, cuando lo que estos se coman, lo que estos dos se coman, lo van a trasladar hasta allá, y eso lo tenemos que analizar para poder discernir. Ok, una vez que hemos visto esto, le voy a leer los versículos conducentes que ya hemos enseñado, aquí los vamos a poner en pantalla. Yo puse entonces los remanentes, el primero es el remanente parte de Dios, porque lo puse como un principio del cual el enemigo lo va a copiar. Entonces, Isaías, capítulo 1, verso 9, Biblia textual, tercera edición, dice, si Jehová, Sebaot, Jehová de los ejércitos, no nos hubiera dejado un pequeño remanente, habríamos llegado a ser como su amigo morra. Entonces, viene el diablo y copia eso. Entonces, por eso le puse el antirremanente. Entonces, el antirremanente va a utilizar vectores de lo malo. Por eso ya le expliqué los falsos pastores en perros y entidades espirituales negativas en las aves de los cielos, inmunda y aborrecible. Entonces, la sentencia sobre tres casas era, se lo comerán los perros, falsos pastores, los pecados de esta gente, ¿verdad? Y el que muera en el campo, se lo comerán las aves. El que muera en la ciudad, se lo comen los perros, el que muera en el campo, se lo comen las aves. Las tres casas que están involucradas en esta situación, es Jeroboam, es Baasa y es Akkad. Ya explicamos la tremenda importancia maligna que tuvo la administración de Jeroboam al dividir el reino de Israel. Y está dividido Israel, Israel nacional, hasta la fecha, por culpa de Jeroboam. Entonces, dijimos que los perros son vectores de lo malo y las aves inmundas también. Vimos que, bueno, estos son los versículos bíblicos que amparan lo que les estaba diciendo con anterioridad, para que no hagan creer que es una imaginación mía. Filipenses 3.2, cuidado de los perros, cuidado de los malos obreros, cuidado de los mutiladores del cuerpo. Ahí van tres antiministerios. Mateo 7.15, cuidado de los falsos profetas, cuatro, ¿verdad? Y Marcos 12.38, cuidado de los escribas, cinco antiministerios. Los perros antipastores, los malos obreros antievangelistas, mutiladores del cuerpo, antipapóstoles, falsos profetas, antiprofetas. Esto lo dije porque ya lo enseñamos ayer, ¿verdad? Lo voy diciendo así rápido, aunque aquí también ya lo expliqué más o menos despacio. Escribas antimaestros. Entonces, Jeroboam, aquí está la sentencia, primer libro de redes, capítulo 14, verso 11, tenía todas estas cosas. Era rebelde, entonces el pecado de la rebeldía se lo comieron los perros y lo trasladan tres mil años después. Cuando usted mire a alguien en una iglesia que es rebelde, ese lo trasladaron desde Jeroboam, desde el tiempo de Jeroboam lo trasladaron para acá, esa entidad, y lo trasladaron los perros, falsos pastores, pastores, que no les importa ser rebeldes ni dividir las iglesias. No les importa, no les importa. Ellos, y aquí le voy a mostrar otro pecado de la casa de Baaza, porque estos pueden estar en el valle criticando cosas que hace su pastor para dividir una iglesia y después hacen lo mismo ellos o peor. Lo mismo que ellos criticaban lo hacen o lo hacen peor. Este también es un pecado de idolatría duplicado, ¿verdad? Que ya lo vimos, viene y conforma un nuevo sacerdocio. Explicamos que un nuevo sacerdocio son ministerios a la medida hechos por el hombre, corroborados por el hombre, amparados por el hombre, son ministerios. Me da pena decirlo, porque yo entiendo que hay mucha gente que salió de un seminario teológico y sí son ministros genuinos, pero no los hizo el seminario teológico. Quizá les dio algún equipamiento, pero ellos venían marcados como ministros desde que nacieron en la tierra. Así como le pasó a Jeremías, que le dijeron desde antes que nacieras, yo te di por profeta a las naciones. Así como le pasó a Pablo en el Nuevo Testamento, cuando dice, cuando plugó aquel que me, aquel que me escogió desde el vientre de mi madre manifestar a su hijo en mí, y refiriéndose a su apostolado, no fui rebelde a ese llamado celestial. Entonces, pero el punto es que él ya venía, ha hecho un ministro, no lo hizo un seminario teológico, aunque él estudió con Gamaliel. Él estudió con Gamaliel y tenía mucho conocimiento, todo lo que usted quiera. Pero entonces, mucha gente en universidades, por eso yo no soy muy amigo de las universidades cristianas. Todas las demás universidades, sí, Dellen, Oxford, Harvard, San Carlos, Landíbar, Dellen, Dellen, informen, eduquen, instruyan, y qué bueno que salgan profesionales, y los bendecimos también en el nombre de Jesús. Pero en el área ministerial espiritual, que una universidad nombre a un pastor, es un pecado de este Jeroboam, porque él está haciendo su propio... Mire, si alguien estudia para auditor, ¿de qué va a trabajar? Pues de auditor. Y si alguien estudia para pastor, ¿de qué va a trabajar? De pastor. Entonces le van a ofrecer un puesto, va a buscar en los clasificados, se ofrece puesto de pastor con todas las... Va a ser una persona asalariada, como el señor dijo, que a la hora de rajar o cote, no lo dijo así el señor, eso lo digo yo, a la hora de rajar o cote, entonces va a huir. El señor lo que dijo es que cuando aparece el lobo no lo enfrenta, porque es un asalariado, entonces huye y deja las ovejas. Entonces el problema de uno de los pecados de Jeroboam, que se trasladó desde aquel tiempo para acá, es que él instituyó un nuevo sacerdocio, y hoy hay instituciones dando nuevos ministerios. Y lo triste del caso es que la mayoría de la iglesia aceptan esos, más que aquellos que tienen credenciales divinas, y que empiezan a alegar, y que están en la Biblia. Por ejemplo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y ellos se atreven a decir, no, solo hubo doce apóstoles. Mentira, eso lo hemos conversado mucho, no quiero perder el tiempo ahí, porque sería una pérdida de tiempo porque lo hemos dicho, dicho y enseñado y enseñado, pero la gente que se cerró y tiene su mente espiritual obtusa, no los que lo ignoraban y nunca lo han oído, pero aquellos que ya se les enseñó, pues ya no vale la pena, porque la Biblia dice que a los necios no se les debe de seguir el juego con su misma necedad. Pero cuando viene un doctorado en filosofía, un doctorado en teología, un doctor en divinidad, un licenciado en divinidad, un profesor, maestro, en cosas así, esos sí los aceptan, pero ¿quién los dio? ¿Y dónde están en la Biblia? ¿Dónde están en la Biblia? No están. El supervisor general de él no se cuente y le ponen un montón de títulos que no están en la Biblia y eso los acepta la gente. Entonces es un pecado de Jeroboam. Ya me tardé demasiado, me tardé demasiado, siempre tengo ese problema en la recapitulación o de recoger espigas y yo tengo que continuar. Y la otra sería que instituyó fiestas. Ni modo, si era el pecado de Jeroboam, era idólatra, instituyó fiestas paganas. La iglesia cristiana entera celebra la Navidad en sus propios altares y jamás estuvo en el corazón de Dios esa fiesta. Nunca. Una sola fiesta estaba en el corazón de Dios en el Nuevo Testamento y es la Santa Cena. Esa es la asamblea solemne y de ahí no hay ninguna otra. Y como ordenanza pues está el bautismo y la Santa Cena, pero como fiesta pues ya lo dijimos y nuestras fiestas constantes que hacemos todos los días cantándole al Señor. Pero todas las demás, las fiestas que le dijeron a los judíos pues se los dijeron a los judíos. Son fiestas de Dios que se los dijeron a los judíos y quedaron para nosotros como señales de los tiempos, no para que nosotros las celebremos porque no somos judíos. Ni las podemos celebrar adecuadamente porque para celebrar esa fiesta había que sacrificar un cordero. Y entonces si alguien dice, ah, pero es que nuestro cordero ya fue muerto. Ok, entonces es una celebración espiritual. Entonces no puedes volver a celebrar todos los elementos que celebraban aquellos porque ya metiste una explicación. Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificada. Entonces todo viene a ser espiritual. Entonces no tenemos ni fiestas de los judíos, pero mucho menos fiestas de los paganos, por favor. Fiestas de los paganos, un montón de hermanos cristianos y miran mal al que no celebra lo que ellos celebran. Y quieren defenderlo porque se los enraizaron desde niños. Bueno, dejamos de platicar de eso, aunque ahorita estamos en pandemia y en julio todavía, ¿verdad? Así que no hay ningún problema. Todavía falta porque cuando salgan a defender esa fiesta falta unos meses. Y algunos han de estar orando, Señor, que para ese tiempo ya se ha terminado la cuarentena. Porque hay que... Dejémoslo ahí. Dijimos que perseguía al ministerio profético. Ese es el pecado de Jeroboam. Ahora, hasta aquí la recolección de espigas. Ahorita vamos a continuar un poquito con la casa de Baasa. Entonces miremos a Baasa. Primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 4. El que de Baasa muera en la ciudad, se lo comerá en los perros. La misma sentencia que le dieron al otro. Y el que de él muera en el campo, se lo comerán las aves. Ahora, ¿cuáles fueron los pecados de este Baasa? Los mismos de Jeroboam, pero le añadió otros más. Por ejemplo, el nombre Baasa quiere decir iniquo. Iniquo es una interpretación que nosotros sabemos que quiere decir sin ley. Sin ley. Sin ley. Sin ley. Entonces, una de las cuestiones que debemos de platicar de este pecado, que lo trasladan los perros y las aves que se comieron a todos los de la casa de Baasa, es sin ley. Entonces, se oponen a la ley. No conocen la ley. Y no estoy hablando de la ley de los hombres, estoy hablando de la ley de Dios. A veces con el argumento de que no hay que ser legalista. Pero se les olvida que la misma Biblia dice que nosotros debemos de ser regidos por la ley perfecta. Así dice. Y dice la ley de la libertad. Pero es una ley. Y una ley tiene que tener estatutos, tiene que tener cosas que van a regir a uno. Entonces, el iniquo está identificado con el anticristo. Al anticristo le dicen iniquo. Y el iniquo es sin ley. Entonces, él no va a respetar ninguna situación de ley, incluso que están dentro de la misma palabra del Señor. No lo van a respetar. Y van a ser, de alguna manera, liberales. No se van a dejar regir por la palabra. Muchas veces se van a querer regir por el intelecto. Y el intelecto no da la talla, hermano. El intelecto no da la talla para dirigir una cosa espiritual. Como cuando David dijo únicamente a mi hijo Salomón escogió Dios para que le construya una casa. La obra es muy grande porque no es casa para el hombre, sino que es casa para Dios. Entonces dice, y mi hijo es joven e inexperto, es tierno e inexperto. Entonces, ¿quién lo iba a ser? Si él era inexperto, tenía que ser Dios en él. ¿Y cuál le iba a ser la casa? Pues ya trasladándonos a nuestro momento, tiene que ser el Espíritu Santo el que nos guíe. Nuestro intelecto no da, no da. Por mucho que tengas 120 de IQ o más, porque usted sabe que dicen que los valores normales están entre 90 y 110, como que fuera un glucómetro, que parece que esos son los valores normales también. Entonces, el que tiene 110 es aquellos que son pilas. Los de 100 son la normalidad y los de 90 son aquellos que son lentos, que les cuesta un poco entender. Pero ni siquiera se trata de cuán inteligente sea, sino que la revelación que papá, nuestro Dios bendito envíece en nuestros corazones. Bueno, entonces, sigamos acá. El otro pecado. Este era un conspirador y asesino de su Señor. Entonces, fíjense qué tremendo, porque este, para llegar al reino, mató al que era su rey. Él mató al que era su rey. Y usted sabe que es la antítesis de lo que hizo David. Porque a David lo persiguió Saúl y David lo tuvo en la mira, solo para apachar la bomba, por decirlo así. Y nunca. Y dijo, que me guarde Jehová de levantar mi mano contra el que Dios había puesto. Y en este caso, Dios sí había puesto a Jeroboam cuando vemos a Jeroboam y a toda la casa. Lo que pasa es que ellos se portaron mal y por eso vino la sentencia sobre ellos. Pero entonces, el pecado de conspirar, matar al que lo crió, al que le dio, a veces hasta el púlpito, lo promocionó. Dijo, yo voy a salir de viaje, oigan a este pastor, me parece que el Señor le está dando algunas y el otro utiliza esa plataforma que su Señor, por decirlo así, le está dando para conspirar en contra de él, matarlo y apropiarse de las cosas de Dios que le había puesto a su cuidado, a su Señor. Ese es un pecado que está íntimamente ligado con la división y la rebelión que traía Jeroboam. Ahora, ahí usted tiene otra cuestión, otro pecado. Yo aquí solo estoy poniendo los pecados, no le voy a leer los versículos. Usted puede leer todo el capítulo 16 de este libro primero de Reyes y entonces ahí se va a enterar de todo lo que hizo Baasa. Si lo lee con detenimiento y también crónicas, lo vuelve a explicar. Pero fíjese el tercer punto, que él fue perpetuador, ahí como que lo puse mal y entonces lo voy a corregir de una vez. Y no fui yo el que lo puse, sino que la máquina esta que a veces, vamos a ver, tendría que ser perpetuador, perpetuador, eso, de los pecados de su Señor. Ahí está ya, ya lo corregí de una vez ahorita, perpetuador de los pecados de su Señor. Porque éste siguió haciendo lo que hacían Jeroboam y toda su descendencia. Él siguió haciendo lo mismo. Aquello que él criticó, eso no está bien que lo hagan para soliviantar al pueblo. Cuando él llegó al poder hizo lo mismo. Como hacen los políticos modernos, que critican al que está en el poder y cuando, si ellos llegan alguna vez, hacen igual o peor. ¿Verdad? Éste hizo eso. Ese es un pecado de Baasa. Se lo comieron los perros, las aves, a él y a su simiente y transmigraron eso para nuestros tiempos. Entonces, reprendemos. Usted y yo no somos ni comida, ni de serpiente, ni de perros, ni de aves inmundas y aborrecibles. Nosotros tendríamos que ser comida del Señor. Por eso dice la Biblia en el cantar de los cantares, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Así que nosotros deberíamos de ser comida del Señor, no de perros ni de serpientes, porque usted sabe que la serpiente tiene una dieta especial espiritualmente también, pero Dios se lo dijo bien claro. Le dijo polvo comerás todos los días de su vida. Las serpientes no comen polvo. ¿Qué animal va a comer polvo? Las serpientes no comen polvo. Las serpientes son animales depredadores que reptan, son reptiles, reptan y cazan ratones, ratas, animales y eso es lo que comen. Incluso algunos animales de esos más grandes pueden llegar a comer incluso un ganado, incluso pueden comer hasta hombres. Pero el Señor le dijo vas a comer polvo porque el Señor estaba diciendo al hombre polvo eres y al polvo volverás. Entonces la humanidad que se queda en la categoría de polvo, esas comidas de serpiente, hay que evolucionar como simiente de Abraham, de polvo a arena y de arena a estrellas, porque son las tres simientes de Abraham. Pero ya me metí en otro tema. Entonces este perpetuó el pecado de su Señor. Ahora miremos a Acab, porque es que yo voy así rápido porque quisiera llegar a las aves inmundas y aborrecibles en algún momentito. Primero Dios, si el Señor lo permite y si no, pues será mañana. Acab dice en primer libro de Reyes, en el capítulo 21, verso 24, cualquiera de Acab, otra vez la misma sentencia, pero solo a estos tres les dieron esa sentencia. Que muera en la ciudad lo comerán los perros y el que muera en el campo lo comerán las aves de los cielos. Yo sé que alguien estará pensando ya, no, pero no solo eso, es porque Jezabel también se la comieron los perros. Sí, pero Jezabel está considerada dentro de los de Acab, porque aquí dice cualquiera de Acab. Ella era la mujer de Acab, entonces ella murió y se cumplió la profecía esta del primer libro de Reyes 21-24, porque se lo comía, se la comieron los perros. Sí, que tremendo, ¿ah? Solo le dejaron, solo le dejaron las palmas de las manos y de los pies, pero se la comieron enterita, los perros a Jezabel. Entonces después Jezabel aparece en Apocalipsis. ¿Quién le dio, quién la pasó por migración del tiempo para que apareciera dos mil, tres mil años después? Los perros la llevaban en su vientre y los perros son los falsos pastores. Ellos le dieron a luz nuevamente en ese tiempo. El matriarcado, los falsos pastores lo dieron a luz en este momento. Por eso deben ser bien cuidadosos con lo que la Biblia dice y con todo esto que estamos conversando, ¿verdad? Bueno, sigamos acá. Entonces aquí sí le voy a poner algunos versículos de Acab, así rápidamente. Miremoslo pues. Mire, primer libro de Reyes, capítulo 21, en el versículo 25. Vamos a ver, este y otro más y ya entramos en las aves para ver qué podemos discernir, distinguir ahí. Ok. Ciertamente no hubo ninguno como Acab que se vendiera para hacerlo malo ante los ojos del Señor porque Jezabel, su mujer, lo había incitado. Ok, ok. Padre Santo, aquí paremos otra vez, Dios Santo. Ay, Señor. Acab se vendió. ¿Y cómo le llama a usted a alguien que se vende? Etairo. Así le llama, Etairo. Entonces este era un Etairo. Se vendió. ¿Y por qué se vendió? Porque su mujer, Jezabel, lo incitaba a hacerlo malo. Entonces, él no se dio de gratis. A él, ella le tuvo que haber ofrecido cosas para comprarlo, para hacerlo malo. Un ejemplo es cuando le quitó la viña a Nabot. Él lo que quería era la viña, pero Nabot no se la quería dar. Él tenía dinero para comprarla y tenía otras viñas para intercambiarlas, para hacer un cambio, una permuta y decirle, ok, mira, alguna figura legal que existiera en ese tiempo para quedarse con la viña. El otro no quiso. Le dijo, esa es la heredad de mis padres y yo no me voy a deshacer de él. Y él no podía hacer nada, nada, por la ley de Israel. Porque era una ley que venía y que eso no lo podía tocar ni siquiera el rey. Entonces la Jezabel le dijo, yo te lo doy. Déjame eso en mis manos. Yo te lo compro. A ver, ¿qué le quitó? Su poder, su anillo. Le dijo, no tengas pena, dame tu autoridad. Entonces le dijo, yo te voy a dar lo que tú quieras, tú me das tu autoridad y te voy a dar lo que tú quieras, tú me vas a dar tu anillo. Entonces yo voy a mandar, me vas a dar tu poder y yo te voy a dar lo que tú quieras. Lo compró. Y lo que hizo ella fue matar a aquel hombre que era un hombre correcto. Y consiguió testigos falsos, hijos de Belial. Así dice. Eso fueron las instrucciones de Jezabel. Consíganse a un par de hombres de Belial. Pónganlos a la cabecera y acusen a Nabot diciendo que ha blasfemado en contra de Dios y en contra del rey. Entonces mátenlo a pedradas. Y entonces se queda, como blasfemó, su viña se queda sin dueño y yo me apropio de ella. Chula la Jezabel, ¿ah? Pero este lo compró, se prostituyó. El que se vende es un etairo. Etairo al traducirlo es un prostituto. Esa es la traducción básica. También es interesante esto, hermano. Muy interesante. Que al principio, porque este es de otra perspectiva, al principio cuando vemos algunas características de los perros, que ya las hemos visto en otras oportunidades, pero estas de ahora no. Pero habíamos visto las características de los perros. Habíamos dicho que los perros lamen las llagas, que son paliativos, pero que no son curativas. Que los perros comen migajas, que los perros... Y dijimos varias cosas, pero en el Antiguo Testamento a los homosexuales Dios le decía perros. Y decía, no traerás la paga de una ramera ni de un perro a la casa del Señor. Viene que contundente eso, ¿verdad? Sobre todo en este tiempo que ya no se puede decir esto que estoy diciendo en algunos países. Incluso hasta dónde va a llegar esta señal. Pero yo solo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Es decir, me dice homofóbico, lo que quiera. Viénese la boca a decir eso. Yo solo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Punto. Eso es todo. En la Biblia a las rameras les decía rameras. Y a los homosexuales les decía perros. Entonces, el mandato bíblico era que la paga de una ramera o de un perro porque ellos participaban en cultos sodomitas con remuneración. Esa no la traerás a la casa del Señor, decía el Señor. Entonces, ahora, ¿por qué sería un perro? Porque se vende. Entonces, este hombre cayó en la categoría de perro y su casa la iban a comer los perros. Y Jezabel cayó en la categoría de ramera porque eso fue lo que cuando Jehú va a matar a Jezabel, le dice al hijo de Jezabel, le dice, ¿y cómo va a haber paz mientras sean tantas las prostituciones y hechicerías de tu madre Jezabel? Entonces, si le dijo prostituciones, la prostituta era una ramera. Quizá no como se conceptualiza generalmente, ¿verdad? Una sexoservidora. No, esta era terrible, era peor que eso. Entonces, estos eran pecados de él que fueron trasladados por los perros hasta este tiempo. ¿Cómo así qué pecado? Entonces, sería, hermano Sergio, sería el pecado de venderse uno por cualquier cosa. Vender sus convicciones por cualquier cosa. Y eso lo trasladaron hasta este tiempo. Bueno, sigamos acá. Mire lo que dice, este es el último versículo, aunque hay mucha tela que cortar aquí, hay demasiada tela que cortar, pero lo vamos a ver después. Primer libro de Reyes, 21-26. Su conducta fue muy abominable. Está hablando de acá. Pues fue tras los ídolos, conforme a todo lo que habían hecho los amorreos a los que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. Ok. Entonces, mire, pues, miremos para resumir y entonces ya trasladarnos a las aves inmundas y aborrecibles que son las entidades espirituales que cubren a los falsos pastores, ¿verdad? A los perros. Las aves que cubren a los perros. Wow. Impresionante eso, hermano. Cuando usted se da cuenta, Jeroboam, él no tenía ídolos de los amorreos. Él era idólatra porque él fabricó dos becerros de oro y los puso en dos lugares estratégicos de Israel para que la gente no subiera a Jerusalén a adorar a Dios, al Dios verdadero. Entonces, él les proveyó de ídolos, pero, digámoslo así, eso estaba muy, 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 muy mal, ofensivo para el Señor. Pero, digámoslo de esta manera, estaba malísimo, pero eran ídolos de los israelitas, pues. Eso no los exime del gran pecado que estaban cometiendo, pero solo para darme a entender. Mientras, mientras eso sucedió, se fue incrementando el pecado por medio de Baaza. Los perros se lo trasladaron de Jeroboam a Baaza y de Baaza se lo trasladaron, los mismos perros y las aves se lo trasladaron a este hombre Acán. Acab, perdón. Acab. Acab. Acán era el otro, de allá de Jericó. Entonces, ahora éste ya no adoraba solo a los becerros de oro que había hecho Jeroboam. Ahora éste adoraba a los ídolos abominables de los amorreos. Esos ídolos abominables de los amorreos requerían sacrificios humanos. Es decir, que en el grado de idolatría superaban en maldad a los dos becerros de oro que había hecho Jeroboam. Esto quiere decir que, al igual que le sucedió al rey Salomón al no seguir la conducta apropiada que Dios había determinado para los reyes de Israel en Deuteronomio, se fue detrás de muchos ídolos, como tenía mil mujeres. Entonces, éste trajo ídolos extranjeros, ídolos que nunca habían sido vistos en la casa del Señor, los empezó a traer y a traer y a traer exportados. Eso es lo que está sucediendo mucho en nuestro tiempo. Hay gente que está exportando cosas que jamás de los jamases, ni siquiera los idólatras de la iglesia imperial les dieron lugar. Pero como la idolatría fue creciendo, 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 entonces empezaron a traer cosas terribles. Bueno, tal vez los de la iglesia imperial sí lo hicieron porque llevaron obeliscos, ¿verdad? Pero será otra cosa. Entonces, esos son los vehículos, los vectores y los pecados que traen esos. Entonces, cuando faltan creo que tres minutos para que finalice, vamos a hablar un poquitito, por lo menos para hacer la introducción. Con eso mañana ya hablamos más en detalle de las aves. Entonces, miremos, pues, porque ya le dije, los perros son vectores y las aves también. Entonces, miremoslo ahora. Aves inmundas y aborrecibles. ¿Dónde aparecen dichas entidades? En Apocalipsis, capítulo 18, verso 2. Y clamó con potente voz, diciendo, cayó, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación. Antes era un hotel, pero ahora es habitación, ya por siempre, eterna. De demonios, enguarida de todo espíritu inmundo y enguarida de toda ave inmunda y aborrecible. Ok, esto es lo que dice Apocalipsis. En el Antiguo Testamento, en los profetas, también se habla de este castigo. Y obviamente se dice que estas aves aparecen. Entonces, yo quisiera que dividiéramos esta conversación, esta plática que tenemos, que la dividiéramos en dos partes. Una, ¿qué hacen en general las que son llamadas aves inmundas y aborrecibles? ¿Qué cosas negativas hacen? Según la Biblia. Luego, la otra, ¿qué dice la Biblia en Levítico, capítulo 11? ¿Qué clases de aves son inmundas? ¿Y qué clases de aves son inmundas y aborrecibles? Según Levítico, capítulo 11. Entonces, bueno, casi lo dividiríamos en tres, ¿verdad? ¿Qué hacen? Y entonces, a partir de cuáles son esas aves, hay que considerar cada una de las cosas negativas que hacen esas aves. Porque hay cosas positivas que por la naturaleza esas aves también hacen, pero estamos hablando en el sentido espiritual. Ok. Entonces, miremos con la primera parte. Solo por poner un ejemplo. acciones. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 20. Entonces, vamos a conocer que es un ave inmunda por lo que hace, por su fruto. Entonces, miremos acá. Devoran semilla. Devoran semilla. Chequeémoslo. Mateo, capítulo 13, versículo 4. 4. Al sembrar parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Eso dice la Biblia de las Américas. Hay otras Biblias, dice, y la devoraron. Lo primero que tenemos que analizar acá es que las aves son devoradoras. Ahora, mire, mire, hermano, disculpe. Aquí, conversemos un poquito porque ya me tengo que regir al tiempo, terminar. Viene en este momento el foro y ahí hay preguntas y respuestas y tenemos que conversar nosotros, ¿verdad? Usted y nosotros. ¿Qué es la semilla? Esto lo tengo que explicar más detalladamente. La semilla se vive en varias, en varias. Número uno, la semilla preciosa. La semilla preciosa es Cristo. Claro que las aves no se pueden devorar a Cristo, ¿verdad? Pero sí se pueden devorar la emoción, situación, convicción que alguien tiene de que él es el Mesías. Eso se le pueden devorar, esa convicción. A él no. ¿Qué otra cosa es la semilla? La semilla son los hijos del reino. Entonces, también los puede devorar en una iglesia si caen junto al camino. Bueno, la semilla también son nuestras simientes, hasta la tercera y cuarta generación. La semilla es la palabra también. La palabra es la semilla. Entonces, un rema lo puede devorar las aves. Eso lo vamos a ver con más detalle más en el otro servicio. Solo estoy dándole un avance de eso. ¿Qué otra cosa, aparte de las cuatro que ya dije, es la semilla? La semilla también es la ofrenda que una persona puede entregar. Esa también puede ser devorada por las aves, que son esas entidades. Entonces, son devoradores. Las aves son devoradores espirituales que actúan en colusión. Donde haya un ave inmunda y aborrecible, va a haber un perro. O donde haya un perro, va a haber un ave inmunda y aborrecible. Eso es lo que tenemos que ir desentrañando para reprender en el nombre de Jesús, porque esto es parte de una guerra espiritual. Porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad que se instalaron en las regiones celestes. Están en los cielos, pero están influyendo sobre la tierra a aquellos que se dejan, que generalmente son los hijos de desobediencia. Démoslo hasta ahí y démosle lugar, porque esta es una enseñanza, este ni siquiera es un tema devocional. Esta es una enseñanza y por eso vienen preguntas y respuestas después. Padre, en el nombre de Jesús, danos la gracia que por medio de tu palabra enseñada seamos libertados. Que nuestra mente y nuestra alma sea libertada por el poder de tu santo espíritu y de tu palabra, Señor, de tu enseñanza. Haz tú la obra y reprende, Señor, esas potestades, esas potestades aladas, esas potestades espirituales. Y también, Señor, guárdanos de hombres inicuos que ostentan títulos a los cuales tú jamás los llamaste. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios me lo bendiga y nos vemos entonces en un momentito. En breves instantes regresamos con el Retiro de Invierno 2020 de Ministerio Sebeneser. Año de la Reconciliación. 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 Año de la Reconciliación.